hola chicas y chicos en este día he preparado este rico y delicioso arroz integral si quieren saber cómo lo preparé pues quédense aquí cocinando con fredes en esta olla agregamos 250 gramos de arroz lo lavamos en este sartén vamos a agregar tres cucharadas de aceite vegetal o de girasol la cebolla cabezona finamente picada el ajo y sale al gusto también la espinaca picada en cuadros pequeños y 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 En esta olla colocamos 3 vasos de agua y dejamos que hierva. Agregamos el arroz. Agregamos el arroz. Agregamos nuestro sofrito de cebolla, ajo y espinacas. Y ahora revolvemos y dejamos hervir a fuego lento por espacio de 20 minutos. Después de seco el arroz lo revolvemos para que todos los ingredientes se mezclen bien. Agregamos el arroz. de 15 minutos después de 15 minutos el arroyo está ahora lo servimos y decoramos con una ensalada y 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 este es mi preparación del arroz integral espero les haya gustado no olviden sus suscribirse dar manito arriba y nos vemos en el próximo vídeo chao y 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